La ganadora de Miss Ecuador 2022 y finalistas del certamen de belleza se reunieron en Guayaquil para recibir los premios a los que se hicieron acreedoras. Este año la Miss Ecuador Nayeli González no recibió un vehículo como premio mayor y sus obsequios como ganadora fueron una beca completa de estudios universitarios, valores en tratamientos estéticos, vestuarios, zapatos y un reloj, entre otros, que le servirán para su reinado en el país y el certamen internacional. Al ser consultada sobre su preparación, la esmeraldeña nos comentó. Hola mi amor y feliz de estar aquí contigo en tu programa y un saludo a toda tu teleaudiencia. Pues sí, hoy recibí mis premios con Miss Ecuador y como mencioné, estoy volviendo a recordar esa noche muy especial que fue el 3 de septiembre con mis compañeras y he recibido muchísimos premios que van a la larga a ayudar también a todo lo que es mi preparación. La oratoria está también desarrollada en lo que tiene que ver con la oratoria, con la pasarela, con los estilismos, el trabajo social, que en algunos es muy importante como una reina de belleza, el inglés, que me estoy preparando muchísimo. Así que feliz con la organización Miss Ecuador, con un equipo de trabajo que ha estado conmigo desde el primer momento, que están ahí para poder encaminar y dar un mejor desempeño en el Miss Universo. Igualmente Nayeli hizo hincapié en que ya se está reuniendo con diseñadores ecuatorianos para escoger atuendos para el Miss Universo, que se llevará a cabo en enero del 2023. Hemos tenido una reunión gracias a mi directora María del Carmen, a muchos diseñadores ecuatorianos, porque también hay que valorar lo ecuatoriano, hay que siempre eso resaltarlo. Pero dentro de mi clóset están los colores muy vivos, lo que es el turbante, eso que me representa como mujer negra, y nunca dejar de lado a mi queridísimo y amado afro, que lo amo y es mucha identidad, tradición y libertad de un pueblo afro. También reveló que existe un grupo de WhatsApp en el que están incluidas las otras aspirantes a la corona universal, y conoce y platica con algunas de ellas. He podido conversar también con algunas de ellas, tenemos un chat en la cual podemos compartir cada una, contar sus historias, que nos hace ser unas mujeres empoderadas, y ya he tenido diferentes conversaciones con las chicas, así que feliz, feliz. Finalmente Nayeli pidió a los ecuatorianos seguir su preparación, las obras sociales que realiza, y cuando ya se pidan los votos virtuales, obviamente votar por ella. Gracias a mi gente ecuatoriana, también a mi tierra de Esmeraldas, les pido que por favor me sigan apoyando, me sigan brindando esa buena vibra, ese amor incondicional que desde el primer momento he sentido de parte de ustedes, porque es muy importante todo lo que tiene que ver el desempeño en el mismo universo, porque les prometo que esta mujer aquí, sencilla, humilde, pero con mucho empoderamiento, quiere dar lo mejor de mí en este certamen de belleza, y dejar en alto también a lo que es el país, como es el Ecuador. Con cámara de Erick Arevalo, postproducción de Julio César Ramón, para Música Talento S, Estalín Ramos, El Cir de la Farándula.